No voy a ir en la punta blanca Porque al poblado llegó un tarro nuevo con su palanca A la mujer gusta manejar el mamá Dale a la palanca, palante y patrán A la mujer gusta manejar el mamá Dale a la palanca, palante y patrán Los hombres hoy en día Son los sueños de los tarros Los hombres hoy en día Son los sueños de los tarros Cuando andan de viaje Están pegando la punta A la mujer gusta manejar el mamá Dale a la palanca, palante y patrán A la mujer gusta manejar el mamá Dale a la palanca, palante y patrán Dale a la palanca, dale a la palanca Dale a la palanca, palante y patrán Dale a la palanca, dale a la palanca Dale a la palanca, palante y patrán La tacita por la mañana, trae mira huevoño, la tacita por la mañana, trae mira huevoño. A la hora del almuerzo, van a lavarse la cara, a la mujer de la puta manejar, mamá. Dale la palanca pa'lante y pagar, a la mujer de la puta manejar, mamá. Dale la palanca pa'lante y pagar, una vieja de trabajo, un botingo de calca. Una vieja de trabajo, un botingo de calca, a la mujer de la puta manejar, mamá. Dale la palanca pa'lante y pagar, a la mujer de la puta manejar, mamá. Los que trabajan en café, a la mujer de la puta manejar, a la mujer de la puta manejar, a la mujer de la puta manejar, mamá. Dale la palanca pa'lante y pagar, a la mujer de la puta manejar, mamá.